¿Qué andas haciendo? Aquí trabajando Ah, que me lencho de oro, chinga Ay, nomás, te andas siguiendo la borrega esa, es uno de tus fanáticos ¿Y ya? ¿Qué ha habido? Nada, vine, vine a saludarte, a buscarte, pásale lencho Ah, ok, ok Vine a saludarte porque Pues tenía una entrevista pendiente contigo, que no te había visto Ah, ok, ok Pásate No, sí, aquí estamos, aquí estamos, en el trabajo A ver, dile a la raza, ¿cómo te llamas? A ver, aquí, mi nombre es Lorenzo López Tobar Ampliado, Gustavo, casi con Primera de Mayo Para todos ustedes Pero diles, ¿quién eres? Lorenzo López Tobar, Primera voz de Leyendas Costa Azul De Matamoros, Tamaulipas Aquí es mi trabajo Ok, ¿qué es aquí lencho? Aquí es... A ver, pásale para acá Es un organizador, es pendio de aceites Y yo ni que otro trabajo de mecánica Uno que otro trabajo de mecánica Y en tus ratos libres, pues le haces a la cantada A la cantada, ese es el... los ratos De mi gusto, me doy mis gustos ¿Eres el nuevo Rigo de... 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 de México o no? Ah, pues hasta ahorita nomás de ciertos lugares soy Rigo ¿Por qué? Pues porque me... dio por cantar las canciones de Rigo Y... porque soy Tobar Por la Greña Larga ¿Y los lentes dónde están? Ahí está A ver, va a traer los lentes Bueno, este hombre aquí como lo ven Es una persona muy trabajadora No creen que... no creen que es... que es puro pico Ahorita andaba ya arreando unos borregas que tienen ahí atrás Aquí con la gente con que él trabaja Y aquí es la vulcanizadora Aquí está cerca de la casa de Rigo Vamos a suponer que está a unos mil metros de la casa de Rigo Aquí es la carretera Reynosa Allá está la... aquí es la carretera Reynosa Allá está la primera de mayo Por aquel... por ahí cerquita Aquí, aquí está Bueno, ya se... ya se puso a... Ahí están los lentes Ah, bueno Pero nomás te va a faltarle brinquito Échale Eh, qué huele, jejepa Ahí quedó Bueno, miren Lorenzo es el vocalista Aunque es... pues es una persona muy... muy humilde Él es el vocalista Que tiene una muy bonita voz Es el vocalista de... Las leyendas Costa Azul Eh... de que... que conforma... Don Toño, que fue baterista Don Toño García, que fue baterista Que la conforma... ¿Quién más? Beto Zúñiga Beto Zúñiga Que fue el guitarrista Integrante del Costa Azul Entonces Como ustedes saben Hay varios Costa Azules Él es parte de la leyenda Costa Azul Que hay el Costa Azul de César Alejandro Que hay el Costa Azul de Jessy Tobar Que hay el Costa Azul de Gibran Tobar Que hay el Costa Azul de... 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 Bueno, de Energía Costa Azul de Efraín De Efraín Reséndiz Hay un abuelo de Costa Azul Doña Isabel se enoja Porque... Doña Isabel La viuda de Rigo Tobar Martínez Isabel Martínez Se enoja Porque... Gente como... Como... Como Lorenzo Pues es vocalista Y toca la música de Rigo Tobar En un conjunto Que se llama Leyendas Costa Azul Entonces Isabel se enoja No quiere que nadie cante Ni toque la música de Rigo Tobar Pero si personas Como Lorenzo No cantan No tocan esa música Pues entonces ¿Qué va a pasar? Se va a morir la música de Rigo Tobar Y pues en honor a la verdad Lorenzo Tiene la medida Y aquí está ¿Qué le puede decir a tu público Lorenzo? Pues no más que... Pues se apoyen Que apoyen a... A los leyendas Costa Azul Y... Y este... Porque la música de Don Rigo No muera Que sigue para arriba A toda la juventud De ahorita Pues que... Se arrimen en los bailes Eso y que... Pues sí Que escuchen la música de Rigo Oye no me estarás cuatorreando A ver Desmóntate una llanta A ver ¿Cuál es el proceso? A ver si es cierto que sabes Porque la gente vea Que eres gente trabajadora Échate una llanta ahí arriba Con lentes Como tú quieras Bueno vamos a ver Trabajar a Rigo Para que ustedes vean Que no son mentiras Esto es gente trabajadora Es gente trabajadora Y ama Y ama la música de Rigo Por eso la canta Vámonos No queremos consultar a nadie Nada más Queremos seguir con la música de Don Rigo Que no muera Que siga Y... Incluso aparte Del trabajo Mírenlo Ahí lo tienen Trabajando Ese es el Rigo Igual que el otro Rigo Que en paz descanse En nuestro oído Igual Trabajador Acuérdense que Rigo 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 era soldador Rigo era electricista Rigo fue ayudante del bañil Así es el Rigo de nosotros Ahí lo tienen No, no Ni más muestra Ahora Ahora le vamos a poner aquí Le vamos a poner aquí A... 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 A Lorenzo Le vamos a poner ¿Cuál quieres cantar? Carita de ángel La que sea La que sea Carita De Ángel Karaoke Le vamos a poner un karaoke De carita de ángel Para que la cante Para que vean ustedes Nomás Tienes una carita De ángel Muñeca preciosa ¡Qué jefa! De Matamoros Tamaulipas De arriba La primero de mayo A ver Vamos Vamos Una pregunta así Fuerte A ver A ver A ver A ver ¿Qué sentiste ese día Que no los dejaron subir Allá al escenario? ¿Qué sentiste tú ese día Del homenaje a Rigo? Bueno Pues a ver Siento una discriminación No sé Algo No sé No sé Digo Si cualquiera Que quiera cantar la música De Rigo Pues ser libre De cantarla La música es para Gustarla Disfrutarla Y pues bailarla Y más que nada Si tenemos a Don Rigo En alto Pues tenemos que levantarnos También El canto Cantar sus canciones La música de él Como lo dice Que no se apague la lumbre Hay que Seguirla Cantando Para Pues enseñarle A la juventud Y a nuestros hijos Lo que era Don Rigo Y lo que era La música De Don Rigo ¿Qué le mando decir Tú a la señora A doña María Isabel Después de que Les hizo ese desaire ¿Qué le mando decir? Pues no Pues nada más Este De que Pues Los que nos deje ¿Verdad? Pues trabajar Cantar la música No queremos sacarle Ningún provecho De nada Simplemente Si cantamos Pues cualquiera Que cante una canción Pues si alguien Le gratifica Pues es porque Cantó No porque Las canciones Que eran Nos colgaron De ahí Ni nada Pues Digo Cualquiera que se oponga No sé ni por qué ¿Y cómo ves tú La actitud De esa gente De esa gente Que no los dejó actuar Ahí ¿Cómo ves la actitud De este? ¿Les generará a ellos Simpatía? Yo pienso que es egoísmo Es egoísmo Yo pienso que es egoísmo Digo Porque pues A mí me diría gusto Les digo A mis hijos Les da gusto De que digan Ah mi papá Va a cantar Anda cantando Como Rigo O anda cantando Las canciones Mi papá va a cantar En el gimnasio Mi papá va a cantar acá Y pues Les da gusto ¿No será envidia? Pues No sé Colgarme Pues mi nombre es Lorenzo López Tovar Yo no quiero colgarme De nadie De nada Canto Me hablaron para cantar Y la gente te quiere Te estima Te felicitan Digo yo he visto Estaban varias actuaciones De ustedes Yo donde quiera que han dado Siempre Me aguchean Me hacen por Me dicen Rigo ¿Verdad? Por los lentes Porque canto Lo de Rigo ¿Verdad? ¿Y qué le mando decir A César Alejandro? César Alejandro Es el guitarrista Presidente De un patronato Que se llama Museo Rigo Tovar ¿Qué le mando decir a él? Digo Lo que yo le mandaría Decir nada más Es que Lo que él hizo Lo hizo Y pues Si alguien más quiere Cantar la música de ritmos Pues Que sea libre Pero ¿Por qué chocaron Ustedes con ellos? ¿Por qué chocaron? No, no Yo en eso No tengo No sé Los leyendas Que son los No sé Por qué Yo digo que todos Tienen Porque tú nomás Ser vocalista Tú no perteneces Al grupo de Rigo A ti A ti te hablaron Para formar parte Como vocalista Porque ellos estuvieron Haciendo pruebas Y te vieron a ti Y supieron que dabas Entonces yo como Como Pues lo que he visto Digo yo pues Dejen Todos Trabajaron con Don Rigo Pues yo pienso Que tienen un derecho Al menos yo Eso es lo que Traté bien Es lo que le diría yo ¿Dónde ¿Dónde te vas a presentar Próximamente ¿Dónde se van a presentar Lorenzo? Pues mira El sábado ¿Qué pasó? Nos presentamos En un centro Aquí en el centro De Matamoros Sí Por ahorita Lo que está pendiente Es una ida a Mante El 9 de junio 9, 8 de junio Allá que los vean En Mante La raza Sí Pues invitando también A la gente por allá Que por allá vamos a estar Ya estuvimos Una vez por allá Y pues ahorita Pues el trabajo No sé Hasta ahorita Aparte de lo que ya hicimos El sábado No sé ¿Cuál? Lorenzo ¿Conociste a Rigo tú? Lo llegué a ver Nada más ¿Lomás a verlo presentando? Ah ok En el parque ¿De dónde eres tú Lorenzo? Yo soy nativo De San Fernando Tamaulipo San Fernando Tamaulipo ¿Aquí cerquita? Sí ¿A 120 kilómetros? Soy de Tamaulipo Eres Tamaulipo También como Rigo Así es Entonces Y aquí trabajas muy cerca De la casa de Rigo Así es Y te digo Pues casi estoy con la primera de mayo Y aquí estás Aquí estás Y pues hombre Te pareces un chorro Y cantas Y brincas Y haces todo lo que Pues ahí cantamos Con Mariachi también ¿Cuál es la rola que más te gusta Lencho? De Rigo De Rigo Pues te dedico a mi canción Está muy bonita Esa es la que más he cantado En los lugares que me... A ver échale un pedacito Esta canción de amor Esa es verdad Toma mi corazón Toma mi corazón Y llévalo a donde quiera Toma mi pecho ardiente El cual suspira Por el cariño Que yo te tengo Lleva mi vida entera Al borde de la pasión Y toma Y toma todo mi cuerpo Y hazlo vibrar Con tus lindas manos Toma mi corazón Lleno de calor Y de inspiraciones Llévalo a donde vaya Y hazlo feliz Cariñito de mi alma Quiereme como te quiero Bésame como te beso Cariñito de mi alma Esta canción de amor Te la dedico a ti Es de mi inspiración Para ti solamente Esta canción de amor Te la dedico a ti Es de mi inspiración Para ti solamente Ahí está Esa es la canción Que me gusta También Un saludo Que quieras mandarle A tus fanáticos A tus admiradores Un saludo Un saludo para Todo mi matamores querido Monterrey La Unión Americana Todo México Todo México Y gracias por esto Y yo espero Que la gente entienda Y comprenda Tan solo queremos Que la música Se vaya para arriba La de Don Río Que no se apague Es todo lo que queremos Revista Vertical Periodismo que va a fondo No A No A Oh